De nueva cuenta, frente a las cámaras de mi compa Servano ZL, ahora acompañados de mi compa Héctor, de los de la batuta, ánimo mi viejo, de mi amo de los semitas, ahí le va compa Bernabé, cuéntele compa Lupillo ¿Para qué son tantos rincon si el suelo está tan parejo? Aquí les canto estos versos, para un joven de respeto, corta su propia bandera Humilde de nacimiento Para un sabio pocas palabras, para que no perdí que hacerle Solo sé que cada marea, con gente muy influyente, desablandes y casinos Descortando los placeres Con su trago favorito Rodeado de sus amigos, refiero a los reales Muro personaje fino, donde vale la palabra Lleva un largo recorrido, aunque tiene pocos años Ha pasado tempestades, pero nunca se ha quebrado No le gustan los problemas Pero tampoco es dejado El que no me quiera creer, que se arrime al avispero Es muy hombre, no payaso Y cuida bien su terreno Por las buenas es amigo Por las malas miles cuento Nacido en Nota es Durango Paqueche que viene el dato Se siente muy orgulloso De haber nacido en el rancho Su nombre es Bernadette 100% mejorado Ahí quedó compañero Y arriba Durango Y arriba Culiacán Ánimo